Vamos a continuar, señor el jurado, con la música presentando el rubro solista vocal masculino, participante número 33, desde Sede Ceres, Denis Pineda, va a interpretar de Rodolfo Reunaga, el chamamé, no llores sauce, y en segundo término, la cueca de José Luis Aguirre, la transerrana. Sobre el escenario entonces, el rubro es solista vocal masculino, participante número 33. Sí. Bajé hacia la costalera y vi que un sauce lloraba, para saber qué tenía, le pregunté qué pasaba. Me dijo que le extrañaba no verla más, de mi mano, caminar junto a la orilla, mojando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que ella me daba, sentados bajo su fronda, en las noches estrelladas. No llores sauce, si ella no viene, se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve. No llores sauce, no fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. No llores sauce, no fue tu culpa, no fue tu culpa, no fue tu culpa, no fue tu culpa, no fue tu culpa. No llores sauce, no fue tu culpa, no fue tu culpa. Tampoco mi niña, solo el destino tuvo que ver. Eh, 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 eh Mi cueca suena cuyo Cuando comienza Mi cueca suena cuyo bonito Cuando comienza Pero ella en algo Se diferencia Que por ser transerrana Es cuyana Y cordobesa Déjeme que le explique Compadre Cómo es la cosa Es cordobesa Mi tierra hermosa Y es un portal Que se abre hacia cuyo Como una rosa Cueca cuyana Y cordobesa Si es de un lado O es del otro Ya no interesa Porque es inconfundible Cuequita Tanta belleza Las mozas de mi valle Las más cantadas Las mozas de mi valle Bonito Las más cantadas Traen la alegría De una mañana Y como son de linda Las mozas de mi valle Son las tonadas Seguro se dio cuenta Compadre ¿Cuál es mi pago? Villa Dolores Cielito que amo Saltadito al azul De su cerro Suena cuando hablo De Cacuyana Y cordobesa Si es de un lado O es del otro Ya no interesa Porque es inconfundible Cuequita Tanta belleza Así se presentaba Participante número 33 En el rubro Solista vocal masculino Desde el sede Ceres Dennis Pineda Interpretado en primer lugar El chamamé De Rodolfo Reburaga No llores sauce Y estábamos escuchando La cueca De José Luis Aguirre La Transerrana Queremos contarle Que a la transmisión